Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vengo a hablaros sobre el recién anunciado MMORPG de Ghostcrawler. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, recientemente GregStreet aka Ghostcrawler anunció desde su cuenta personal de Twitter, ahora llamado X, su recién creado estudio y el MMORPG en el que están trabajando. Para quien no conozca a GregStreet, estuvo trabajando varios años en Blizzard para el MMO de World of Warcraft y recientemente para Riot como director de su MMO. De hecho, si buscáis por el canal, encontraréis un par de vídeos sobre él y entrevistas varias donde nos adelantaban contenido en el que estaban trabajando. Decir que se trata de una figura respetada dentro de lo que sería el ámbito de los MMORPGs debido a su gran experiencia dentro del género como desarrollador, además de ser jugador habitual también del mismo. Pues bien, hace ya un tiempo nos anunció que tenía en mente crear su propio estudio por motivos varios, al cual finalmente han llamado Fantastic Pixel Castle y además querían trabajar en un MMORPG vieja escuela con muchos de los ideales y epicidad que consideran que se había ido perdiendo con el paso de los años. Este nuevo MMORPG se encuentra en una fase de desarrollo todavía muy temprana y por el momento su nombre en código sería Ghost. En su anuncio, Greg Street nos cuenta que han decidido hacer este comunicado en una fase muy temprana de desarrollo porque consideran que para hacer el mejor MMO posible, lo que deben de hacer es hablar con su comunidad desde el principio y de forma regular. Esto va a comenzar ya mismo ya que el próximo día 8 de noviembre harán un directo a las 8 de la tarde hora española donde nos van a presentar algo más en profundidad, lo que sería el estudio, las ideas que tienen y su proyecto de MMORPG. Hasta entonces, si nos dirigimos a la página oficial del estudio, podemos encontrar algo de información sobre ellos, los planes que tienen con su MMORPG, así como los integrantes del equipo. En primera instancia, podemos encontrar un breve resumen de lo que sería el estudio con algunos datos que ya hemos ido comentando, los valores del equipo, la importancia que dan a asociarse con jugadores para conocer sus puntos de vista y también le dan bastante importancia a que el propio equipo, como jugadores que son, creen que crearlos también debe de ser una experiencia alegre, divertida. Si seguimos bajando, gente, nos encontramos información directamente sobre el MMORPG, ¿vale? Al que de momento, nombre en código, le han puesto Ghost, pues como la cuenta de Ghostcrawler de Twitter, ¿no? Supongo que vendrá de ahí. Y nos dicen, mundo del fantasma. Imagínase parado sobre los adoquines desgastados de una ciudad antigua. En el cielo verás fragmentos aparentemente interminables de mundos rotos. Una cornucopia de biomas que prometen aventuras y misterio ilimitados. Eres uno de los supervivientes de un apocalipsis perdido en la memoria y la reconstrucción del mundo ahora recae sobre tus hombros. O sea, una breve introducción de lo que sería lo que podemos esperar de este nuevo MMO. En Ghost viajas a fragmentos de mundos para potenciar a tus personajes, recuperar recursos y construir tu incipiente civilización haciendo crecer y apoyando a las diversas y siempre cambiantes facciones de la ciudad. A su vez, verás como la ciudad crece y evoluciona con el tiempo, según las selecciones y acciones de jugadores como tú, a medida que se desarrolla una historia épica temporada tras temporada. The World of Ghost es una IP original diseñada desde cero para crear una jugabilidad rica e inmersiva. Es un mundo de fantasía de aventuras heroicas donde buscas pistas para descubrir los misterios del mundo y te relacionas con aliados y enemigos que tienen diversas motivaciones, acciones y secretos. Lucharás con hachas, ballestas y magia, pero queremos evitar los tropos de fantasía que ya has visto cientos de veces. Por ejemplo, no hay elfos ni orcos en Ghost. Estamos volcando nuestra pasión en el desarrollo de nuestra propiedad intelectual desde el principio para crear algo que pueda disfrutar durante las próximas décadas, gente. Información bastante interesante en estas pocas líneas sobre más o menos el rumbo que puede tomar este juego. Si pasamos al siguiente párrafo, conflicto en las Artlands, nos dicen que en el juego van a alternar entre reinos privados que llaman Blue Shards para ti y tus amigos. Y Red Shards más públicos que ofrecen una experiencia multijugador masiva más tradicional. O sea, que tendremos como la posibilidad de jugar en servidores más pequeños, ¿vale? Para grupos reducidos de jugadores o servidores masivos donde podremos interactuar con toda la peña que esté jugando. Me parece bastante interesante esta idea. Blue Shards se juega un poco como un juego de supervivencia. Tú y tus amigos podéis reunir recursos, construir bases y aventuraros en la naturaleza. Los Blue Shards son extremadamente variables, lo que garantiza un lugar lleno de nuevos descubrimientos y desafíos. Garantizando que nunca verás el mismo Blue Shard dos veces. Como los Blue Shards te pertenecen, tus efectos sobre ellos son persistentes y permanentes. Si prefieres una experiencia más competitiva, puedes albergar o unirte a Blue Shards centrados en rivalidad entre gremios o incluso en PvP, de gremio contra gremio. Red Shards está elaborado por algunos de los mejores artistas y diseñadores de encuentros del mundo para brindar una experiencia multijugador masiva, exclusiva, con muchos jugadores a la vez. Los Red Shards son algunos de los lugares más desafiantes del mundo para sobrevivir. Por lo que tu grupo deberá unirse con otros grupos para derrotar a los jefes mundiales, recolectar recursos críticos e incluso abrir las puertas a las instancias de incursión de final del juego. Esperemos que algunos de ustedes prefieran Blue o Red Shard, pero la forma principal de jugar Ghost es viajar entre ambos con regularidad y también a la ciudad central de Ghost. En el siguiente punto nos hablan un poco de lo que sería el... cómo podría encajar el juego en nuestra vida para no leer textualmente todos los párrafos, ¿vale, gente? Nos dicen que están trabajando tanto para tener contenido como para el que le gusta jugar muchas horas como al que le gusta alternar el juego con otros títulos, ¿no? Que el juego va a estar montado en capítulos, por lo tanto, cuando terminemos un capítulo será un buen momento, si lo deseamos, para tomar un descanso. Y en el último párrafo nos dicen que también entienden que muchos de nosotros jugamos en grupos de amigos, por lo tanto, la importancia del apartado social y que los MMOs son conocidos por poner barreras para jugar con tus amigos, ya sean facciones, servidores, niveles, mecánicas, etc. Pero que Ghost va a estar diseñado para que en todo momento, desde que conectemos, podamos jugar con amigos tanto nuevos como antiguos. En el apartado de multitudes de clases, ¿vale?, clases múltiples, nos dicen que de acuerdo al espíritu de brindar muchas formas de jugar, Ghost es extremadamente compatible con las alternativas, por lo que el tiempo invertido en un personaje beneficia a todos tus personajes. Por lo que vamos a tener progresión de personaje y progresión de cuenta, que va a ser muy, muy importante. Y en el siguiente punto, gente, destacar que nos dicen porque hay docenas de clases de personajes en Ghost. Ojo, nuestra esperanza es que puedas encontrar una clase que realmente te llame la atención. Habrá muchas formas de desempeñar funciones de tanque, curación y daño. Algunas de las cuales serán icónicas y otras un poco extrañas. Así que vamos a tener cositas que salen un poquito fuera de lo común, ¿no? Tendremos varias opciones de clase. Cuando se nace Ghost habrá aún más disponibles como recompensas dentro del juego. Tener una clase nueva para probar es una excelente manera de jugar con diferentes grupos de amigos. Lógicamente, si tenemos esa progresión de cuenta compartida, va a estar interesante ir jugando diferentes clases, sobre todo sabiendo que nuestro tiempo no es perdido, ¿no? Sino que todo va para mejorar lo que sería la cuenta de usuario. Combate de Ghost combina esquemas de control UI actualizados con la clásica estrategia del combate y apuntamiento que nos encanta de los juegos de rol. Si bien no será necesario superar todos los desafíos con violencia, entendemos que un gran combate es fundamental para la longevidad del juego de rol y estamos invirtiendo mucho esfuerzo y pruebas en esta característica central del juego. A ver, gente. Todo lo que se lee aquí es una absoluta maravilla. Pero claro, de momento es con lo que van a empezar a trabajar y no son más que ideas. Tendremos que ver el resultado final, ¿no? Pero me encanta todo lo que estoy leyendo, sinceramente. O sea, me encanta. Por último, ¿cuándo, dónde y cómo puedo jugar? Nuestro objetivo es avanzar lo más rápido posible en el desarrollo y tenemos muchas ventajas que nos ayudarán a traerte Ghost más rápido de lo que es típico en los juegos triple A. También lo incluiremos al principio del desarrollo y nos comprometemos a realizar incluso cambios importantes en función de los comentarios que vayan recibiendo. Tercambiaremos ideas con los jugadores interesados de vez en cuando y cuando estemos listos para las pruebas, para las betas, que esto está traducido con Google, gente, tampoco le pide mucho, nos aseguraremos de que lo sepáis. Esfuerzos de desarrollo inicialmente se centran en PC e, idealmente, también los lanzaremos a consolas. Planeamos enviar nuestro juego a nivel mundial y localizarlo en muchos idiomas. Ya digo que lo que se lee aquí, gente, todo pinta fantástico. Pero claro, veremos cuánto tiempo tarda en salir esto y cómo sale, ¿no? Hay que esperar todavía. Por supuesto, estaremos pendientes del próximo directo del día 8 a las 8 de la tarde, que nos van a hablar un poquito más en detalle y en profundidad de todos estos puntos. Por último, nos mencionan un poquito sobre el apartado de monetización, donde nos dicen que no nos preocupemos por las excesivas mecánicas de gachas, infinitas cajas de botín, pago para ganar cosas y movidas de estas, ¿no? Que quieren que nos sintamos bien al invertir tiempo y dinero en esta experiencia. Estamos increíblemente entusiasmados con la oportunidad de crear este juego para ti y contigo, gente. Pense a que todavía no tenemos imágenes y en el próximo directo del día 8 tampoco vamos a tener imágenes, lógicamente, por el estado en el que se encuentra el juego. No sé qué os parece lo que han compartido con nosotros de momento a través de la página. Se trata de una breve presentación, no son más que ideas, pero considero que es muy clave tener claro los esquemas desde donde vas a empezar a trabajar y he visto varias cositas que me han gustado bastante. Espero vuestros comentarios, a ver qué os parece este proyecto que está en desarrollo, gente. De igual manera, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha sido, no olvides dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con MMORPGs. Y, por supuesto, podéis seguirme también en mi cuenta de Twitter, barra X, arroba YugoGames con 3Y, así como en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV, donde podéis encontrarme por ahí por las tardes-noches. Dicho esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.